Hola a todos, les invitamos a disfrutar con nosotros de esta interesante historia. ¡Bienvenidos! Como ya vimos en otro video, aunque la exploración, conquista y colonización de Paraguay fue llevada a cabo principalmente por españoles, junto a ellos aparecen otras nacionalidades, como portugueses o alemanes. Sin embargo, llama la atención una pequeña minoría, la de los ingleses, cuya participación en la conquista es poco conocida. Los primeros ingleses en llegar a Paraguay lo habrían hecho en 1528, en la expedición del veneciano Sebastián Caboto. Eran seis o siete, u ocho si tenemos en cuenta que hay quien cree que el mismo Caboto pudo nacer en Inglaterra, aunque no sabemos cuántos de ellos pudieron llegar realmente hasta el río Paraguay. La siguiente noticia que tenemos sobre la presencia de ingleses en la conquista de Paraguay es de principios de 1537. En esas fechas, el adelantado Pedro de Mendoza envió desde Buenos Aires una expedición capitaneada por Juan de Salazar de Espinosa y por Gonzalo de Mendoza para socorrer a Juan de Ayolas, que se encontraba explorando el río Paraguay. La expedición llegó hasta la Candelaria, en el Alto Paraguay, y luego descendió al territorio de lo que hoy es Asunción, donde el 15 de agosto comenzaron a construir una casa fuerte o fortaleza de madera. Entre los fundadores de este fuerte encontramos a tres ingleses. El primero, Juan de Rute, polvorista y vecino de Londres, cuyo hijo Miguel fue uno de los primeros pobladores de Santa Fe y regidor de la misma en 1578. El segundo fue Nicolás Coleman o Colina, natural de Hampton, del que hablaremos más adelante. Y el tercero, Richard de Limón, vecino de Plymouth, que se afincó en Asunción y al parecer fue su primer herrero, al que encontramos con Domingo Martínez de Irala en 1549. Años después, en 1542, encontramos a un inglés muerto en los primeros meses de ese año. Se trata del lombardero Nicolás Inglés. Poco más tarde, en 1544, tenemos noticias de la presencia en Asunción de dos ingleses, Juan Richarte, quizás Juan de Rute y Nicolás Simon, dedicado a la construcción de barcos y al que podemos identificar con Nicolás Coleman. Según la relación de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, Juan Richarte cortó una mano a Nicolás Simon durante una riña. Años después, volvemos a encontrar a Nicolás Coleman, esta vez junto al conquistador Diego de Abreu, hombre que se amotinó en 1547 contra Francisco de Mendoza, lugarteniente del gobernador Martínez de Irala, y entre 1549 y 1543 contra el mismísimo gobernador. Tiempo más tarde, entre 1556 y 1557, en el territorio paraguayo de Guairá, en el actual estado brasileño de Paraná, vemos a Coleman encabezando una rebelión en la villa de Ontiveros. De él escribió el cronista Ruiz Díaz de Guzmán, que de todos estos que tan descaradamente se rebelaron, fue cabeza un inglés llamado Nicolás Coleman, que, aunque tenía una sola mano, que era la izquierda, por haber perdido en una pendencia a la derecha, era el más resuelto y atrevido soldado de cuantos allí estaban, como siempre lo mostró. Años después, hacia 1569, volvemos a encontrar a Coleman en Ciudad Real del Guairá, acaudillando una rebelión contra el gobernador de este territorio, Alonso de Riquelme. Pero aquí no acaba la historia de los Coleman, pues este linaje pervivió en la historia de Paraguay durante los siguientes siglos, con nombres como el de Fray Juan Bernardo Coleman y el comandante Andrés Coleman. Más tarde, en la década de 1580, tenemos noticias de la presencia de otros ingleses en Paraguay. Todo comenzó en 1582, cuando John Drake, pariente del famoso corsario Francis Drake, acompañó a Edward Fenton en su viaje hacia oriente a través del Estrecho de Magallanes. En diciembre de ese año, frente a las costas de Brasil, la escuadra de Fenton capturó un barco español, en el que había un inglés natural del Lime House, y que residía en Asunción desde hace 12 años. Este inglés es llamado en algunos relatos, Juan Pérez, y en otros, Richard Carter. Luego, Drake se separó de Fenton y su nave náufragó en las costas uruguayas, donde él y varios de sus compañeros fueron capturados por los indios charruas. Tras varios meses, algunos ingleses huyeron y consiguieron llegar a Buenos Aires, donde fueron tratados con consideración, aunque Drake no reveló su identidad. Sin embargo, tiempo después, llegó al lugar una vez liberado por Fenton Juan Pérez, el inglés de Asunción, el cual desveló el parentesco de uno de aquellos huéspedes con el temible Francis Drake. A continuación, Drake, junto a sus compañeros, fue llevado a Santa Fe en 1584, donde hizo una relación de la expedición de Francis Drake de 1578. Para ello, contó con la ayuda del inglés Juan Pérez, que hizo de intérprete. Luego, Drake y otro compañero fueron llevados a Asunción y recluidos en una ermita más de un año. Allí, Drake conoció al conquistador Juan de Rute, del que hablamos anteriormente. Según la declaración de Drake, el inglés que se llamaba Juan de Rute, el cual había 40 años que estaba en la tierra y no sabía ya hablar inglés. Finalmente, Drake y su compañero fueron llevados a Arica y de allí a la capital virreinal, Lima, donde el tribunal de la Inquisición se hizo cargo de ellos por ser luteranos. Pero esa es otra historia. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, comparte y comenta con tu opinión o cualquier sugerencia. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Gracias!